Bueno, vamos a la última parte del video de la clase. Reglas de los números de oxidación. Hay un video que se llama Breaking Blood, que es un chico español explicando mnemotécnicamente cómo se usan, cómo acordarse de esto. Yo no lo recomiendo que sea tan mnemotécnico, pero cuando uno lo sabe a la mayoría, te olvidas de algunos, está bueno entenderlo de esa forma. Yo tengo una forma de verlo a los números de oxidación medianamente. Para mí es muy sencilla, pero bueno, no sé qué me dirán ustedes. Fíjense, solo vamos a tomar por ahora los representativos, que son estas dos primeras columnas y estas seis columnas de acá. ¿Bien? ¿Qué número de oxidación tienen los gases nobles? Cero. ¿Por qué cero? Porque el número de oxidación son los electrones que uno pone en juego para una combinación química. Si no se combinan químicamente los gases nobles, su número de oxidación es cero. Todo elemento en su estado puro, natural, como sustancia simple, tiene número de oxidación cero. O sea, el cloro, el cloro, en su estado puro, es un elemento diatómico. Diatómico, acuérdense que tenía que ver con el... posición acá. Que tenía que ver con que su... la molécula de la sustancia simple cloro tiene dos átomos. Bueno, el número de oxidación de esto es cero. El número de oxidación de un guión, por ejemplo, acá el cloruro, es igual a su carga. O sea, menos uno. O en el caso del potasio, que es un cation, sería más uno. Bien. El hidrógeno tiene el número de oxidación uno, positivo y negativo. Positivo cuando se combina químicamente con elementos más electronegativos que él, como el oxígeno y el flúor. Y el nitrógeno. Y negativo cuando se combina químicamente con los metales. Pero siempre es uno. El oxígeno tiene tres números de oxidación. Dos. O sea, perdón, menos dos. Menos uno. Y menos un medio. Con el menos dos funciona como óxido. Con el menos uno funciona como superóxido. En el agua oxigenada, por ejemplo, es un superóxido. Funciona con menos uno. Perdón, peróxido. Con menos uno es peróxido. El peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, tiene menos uno. Y como menos un medio funciona como superóxido. Esos son compuestos realmente muy raros. Nosotros en general vamos a usar el menos dos. Bien, esas son las principales. O sea, número de oxidación de gases nobles cero. Número de oxidación de sustancias simples puras cero. Número de oxidación de iones igual a su carga. Y en los representativos nos movemos de esta forma. Tenemos un número de oxidación positivo igual al número de grupo en el que está. Uno, dos, dos números de oxidación en el grupo trece. Saltamos acá. Más tres porque tiene tres electrones. En el otro va acá. En el catorce. En el quince. En el dieciséis. Y en el diecisiete. ¿Ven? Todos números de oxidación, fíjense que son positivos. A partir del cuatro hacia la derecha, le agregamos un número de oxidación positivo más. ¿Qué cuál va a ser? El número de oxidación que ya tengo, que es el cuatro, el cinco, el seis o el siete. Y le tengo que restar dos más. O sea, si tengo cuatro, ahora voy a tener ¿cuánto? Más dos. Si tengo más cinco, tengo otro que va a ser más tres. Si tengo más seis, tengo otro que va a ser más cuatro. Y si tengo más siete, va a ser otro que va a ser más cinco. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Y un datito más. Esto le agregan dos positivos más. Que son los dos. Vieron que son siete y cinco. Son los dos números impares. Bueno. Me quedan dos números impares hasta el uno. Que serían más tres. Y el más uno. Listo. Entonces, fíjense. Que los del grupo diecisiete, excepto el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Más que nada, el astato no y estos no. Si no, estos tres. Funcionan con estos cuatro números de oxidación positivo. Más siete, más cinco, más tres y más uno. O al revés, más uno, más tres, más cinco, más siete. Estos funcionan con dos números principales, positivos, cuatro y seis, menos el oxígeno. En la excepción, el flúor y el oxígeno son los dos más negativos. Estos funcionan con dos números positivos, toda esta columna. Esta columna funciona con dos números positivos, cuatro y dos. Y esta funciona con un solo número, esta también y esto también. Bien, bueno, a esos, a partir del cuarto, le agregamos un número de oxidación negativo a cada uno. Que es cuando vayan a combinarse químicamente con un elemento más positivo que ellos. ¿Y cuál va a ser ese número negativo que le agreguemos? Todos los que le falten para llegar a ocho en su último nivel. Bien, por ejemplo, al carbono, ¿en qué grupo está? Catorce. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel? Cuatro. ¿Cuánto le falta para llegar a los ocho? Cuatro. ¿Listo? Vamos con el menos cuatro. ¿Qué significa? Que el carbono va a tender a aceptar cuatro electrones para cumplir con su octeto. Bien. El nitrógeno, ¿en qué grupo está? Quince. ¿Cuántos electrones tiene en su último nivel? Cinco. ¿Cuánto le falta para llegar a ocho? Tres. Venga con el menos tres. Bien. Va a recibir tres electrones para completar su octeto. Con esa misma lógica, en el grupo dieciséis tiene menos dos. Y con esa misma lógica, en el grupo diecisiete, tengo el menos uno. Bueno, ahí tengo bastantes números de oxidación ya descubiertos. Descubiertos. Fíjense. Cloro, bromo, yodo y nada más tienen menos uno, más uno, más tres, más cinco, más siete. El azufre, el selenio, el telurio, el polonio, tiene menos dos, más seis, más cuatro. O menos dos, más cuatro, más seis. Los de la columna cinco tienen, o quince, menos tres, más tres, más cinco. Los de la columna cuatro tienen menos cuatro, más cuatro y más dos. Bien, estos tienen cero. El flúor tiene solo un número de oxidación. ¿Por qué? Porque es el elemento más electronegativo. Funciona siempre con menos uno, siempre. El oxígeno, por lo general, funciona como menos dos. ¿Se acuerdan? Menos dos, menos uno y menos un medio. Y así. Bueno. Sencillo. Acá tenemos. Como otra regla, que ya la van a aprender ustedes, que se yo, después se lo van a aprender. ¿Dónde está? Acá. Voy a poner un colorcito rojelio. Para que se vea. Como rojo. Hierro, cobalto y níquel. Se me fue al manganeso, no sé por qué. Hierro, cobalto y níquel. Va para acá. Tienen más dos, más tres. De número de oxidación. O sea, dos números de oxidación, pero que es más dos y más tres. El cobre. Tiene más uno, más dos. El cobrecito solo. El zinc tiene más dos. El mercurio tiene más uno, más dos. La plata tiene más uno. El oro tiene más uno, más tres. Los van a ir aprendiendo. Acá vienen dos casos especiales muy complicados. Importantes de aprender. Estos son muy importantes. Que estos tienen cuatro números de oxidación. Este, el cromo y el manganeso, tiene cinco números de oxidación. Pero, ¿qué pasa? Tanto el cromo con el manganeso, con los dos primeros números de oxidación, actúan como si fuese un metal. Tienen las propiedades metálicas. Forman óxidos metálicos, bla, bla, bla. Tienden a dar bases. Pero el cromo con los dos últimos números y el manganeso con sus tres últimos números. Forma compuestos con propiedades como si fuese un no metal. O sea, forma ácidos. Son oxidantes. Tienden a dar sales si son la parte ácida de la sal. Entonces, estos son más complicados. No se pueden ver así tan rápido como esto. Pero sí, les podría decir que este tiene. A ver. Los dos números de oxidación de estos son bastante similares. Solamente el manganeso tiene uno de más. El cromo tiene más dos, más tres, más cuatro y más seis. Esos son los que tiene el cromo. Y se lo voy a correr un poquito para acá para que lo vean como cromo. Y se lo voy a correr un poquito para acá para que lo vean como cromo.